Hola, soy Skye, una perrita de 6 años, y estoy llamando porque estoy buscando hacer nuevos amigos. ¿Podemos ser amigos? Estoy muy contenta de que quieras ser mi amigo. Comencemos por conocernos un poco mejor. Como mencioné, mi nombre es Skye y tengo 6 años. Ahora, me gustaría saber tu nombre. ¿Cuál es tu nombre? Oh, qué nombre tan maravilloso tienes. ¿Y cuántos años tienes? Eso es genial, eres bastante mayor. Dime, ¿eres fan de la patrulla canina? ¡Fantástico! Estoy realmente curiosa por saber si disfrutas de las aventuras de la patrulla canina. ¿Cuál es tu cachorro favorito de la patrulla canina? ¿Marsall, Everest, Chasey o yo, Skye? ¡Fantástico! Estaría muy agradecida si compartieras en los comentarios el nombre de tu personaje favorito. En este momento, tengo un pequeño problema. Estoy buscando a Chasey, pero hasta ahora no he podido encontrarlo. ¿Podrías echarme una mano para localizarlo? Genial, vamos a encontrarlo entonces. ¿Cuál es la mejor manera de llevarme a esta Chasey? Te daré un tiempo para pensar. ¿Y bien? ¿Lo conseguiste? Si lo hiciste, te agradezco enormemente tu ayuda para encontrar a Chasey. Si no lo encontraste, vuelve a intentarlo. Me ayudaste mucho a encontrarlo. Veo que eres muy atento y te lo agradezco mucho. Me encantó hablar contigo, pero lamentablemente ha llegado el momento de despedirme. Sin embargo, quiero agradecerte por toda tu ayuda. Adiós, mi nuevo amigo.